Muy bien, estamos de vuelta en este último bloque de activate y nosotros seguimos activándonos porque esto parece que llega al final, pero no. Pero no. No. Bueno, Karubo, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Me siento súper, no sé. Como mujer maravilla, por lo visto. Bueno, seguimos con la mancuerna. Ahora anulamos la cintura para arriba. Ahora atacamos la cintura para abajo, miembros inferiores. Bien. Vamos, vamos por simple, vamos a trabajar cintadilla, estocada y el peso muerto. Bien. Estamos todo moderado, controlado, ¿estamos? Clarito. Vamos hacia la cintadilla, ¿estamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Kar, cargamos con lo que tengamos en la casa, ¿estamos? Si tenemos mancuerna muchísimo mejor. Si no, mochila se pone en la espalda, la cargan con libros, con lo más pesado que tengan y venga. Lo que tenga. Yo les recomiendo a mis alumnos que la tengan arriba de los hombros, ¿estamos? Bien. Si no tenemos barrio, no tenemos nada, tenemos mancuerna sola, cargamos arriba de los hombros, saco glúteo hacia atrás, contraigo el abdomen y voy descendiendo lentamente, ¿estamos? Bien. Bien. El trabajo número dos para hacer la estocada. La misma metodología. Las mancuernas cargadas arriba de los hombros, si crees que para vos es muy cómodo trabajarla ahí, yo te la dejo a tu manera. Para mí es una cuestión por tema de equilibrio. Perfecto, yo a mis alumnos le digo arriba, contraigo, saco el pie, marco primero, contraigo el abdomen, miro hacia adelante, subo y bajo. Bien. El número tres, el peso muerto. Fácil y difícil. Mancuerna hacia adelante tuyo. La separación de las piernas de las piernas y el ancho de tus hombros, ¿estamos? Bien. Saco glúteo hacia atrás, comienza a ascender lentamente, lentamente, subo y bajo, pisar de cadera. Bien. Estamos, tenemos tres ejercicios que involucran mucho los músculos grandes. Bien. Comenzamos. Hacemos tres. ¿Cuántas ondas de diez? Nosotros, los que estén en la casa. Ay, quiero pisar. Vamos nomás, cargamos. Tres, dos, uno, comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Vamos al segundo. Estocado. Posición. Nos arruinamos, mirada al frente, contraigo el abdomen, la espalda recta recta, hombros tirados hacia atrás. Sonrisa. Tres, dos, uno. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos. Misma posición, mirando hacia el frente. Se toma esos cinco segundos, contraigo el abdomen. Bien. Comenzamos. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cómo estamos? Bien. Bien muerta. Tres, dos, uno, uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí te quiero para un ratito. ¿Hay dolores lumbares o algo? No, lumbar no. Bien. No, nunca has tenido. Bien. Muchas veces. A pesar de que. En otras personas. Sí. Tengo escoliosis, por ejemplo. ¿Tienes escoliosis? Sí. Tienes bien fortalecido la zona media, seguramente. Y trabajo mucho en eso. Bueno, muchas veces tenemos dolores lumbares al hacer esto. Sí. Uno, mala técnica. Dos, debilitados mucho los glúteos. Estamos. Tres, la zona media destruida. Cuatro, pasamos más de ocho horas sentados frente a serpantadora, sentado, sin hacer nada. Y lamentablemente, vienen los dolores. Bien. Pueden tener dolores lumbares, la espalda muy floja. Sí. Cero movilidad en los tobillos. Estamos. Se detiene, se enseña suave, cargas muy moderadas. Claro. Muchas veces tiene que ver con el exceso de peso también. Muchas veces. Si hago, por ejemplo, yo que tengo escoliosis, si hago excedido del peso del que llego, sí puedo sentir dolor. Sí, sí, sí. Muchas veces es recomendable usar o no usar cinturón. El esfuerzo es que es muy normal verlos en los gimnasios. El cinturón lo uso para sentadillas, por ejemplo. Bien. Siento que me toma bien, entonces puedo bajar bien con el peso. Es muy recomendable a las personas. Yo no les recomiendo cuando tienen muy poco peso. Claro. No, no, no. No, voy a usar el cinturón cuando tengas casi un 70 por ciento arriba tuya de tu sombra y que tienes que cargar mucho. Sí. Yo te lo recomiendo, pero es, por ahí no es muy utilizable. ¿Para qué? Vos tienes que sentir tu sombra de tu abdomen, el famoso brazo. Tomas aire, contraigo y comienzo a descender. Sí. Haciendo y subo. Estamos. Yo les recomiendo a mis alumnos, básicamente, chicos, no se pongan cinturón. Tienen que aprender a activar. Tienen que saber qué es lo que están haciendo correctamente. Claro. Ahí sí, se me empacan mucho, pero con el cinturón de oreja. Todo es como que vos te sientes. Sientes la seguridad y a lo mejor no haces el esfuerzo que tienes que hacer para hacer el ejercicio bien. Correctamente. Cada uno ya está en su criterio. Sí. Yo le digo que sí, no muchas veces, pero ya la comodidad de cada uno. Todo tiene que ver, me parece, también con el día de uno, como hablábamos hace un momento, donde, por ejemplo, a mí me pasa que hay días donde vengo muy extenuada al gimnasio y yo digo, bueno, hoy sí necesito una ayuda extra porque no siento, en vez de faltar, prefiero venir y trabajar. No a media máquina, pero sí por ahí con el ayudín, podemos decir, de la faja, pero cuando sé que estoy en un día al 100%, no la uso. O si no, muy recomendable cambiar. Eh, mirá, me duele mucho esta zona. Cambiamos todo y no hay drama, no lo fatigas, no lo fracturas, no lo lesionas. Es muy importante que toques ese tema porque pasa mucho, inclusive en los gimnasios, podemos decir, bueno, ahora se trabaja mucho con el entrenamiento personalizado, donde el profe está al lado tuyo, pero antes vos ibas, te daban una rutina y te decían, hacés. Y uno le dolía y hacía igual porque decías, bueno, esto es normal, me tiene que doler porque está trabajando el músculo. Y no, no es normal. Muchas veces pasa, voy a hablar de mi caso, que tengo escoliosis, que he sufrido una lesión en el hombro y, por ejemplo, hay días que hay un ejercicio que un día lo puedo hacer con el hombro y hay días que no. El día que no puedo, voy y le doy a mi profe. Hoy ese ejercicio no puedo hacerlo. ¿Por cuál lo cambio? Y que eso me parece que es importante también, que uno pueda conversar con su entrenador o con lo que sea, porque siempre hablamos de evitar las lesiones. El papel del entrenador no únicamente es poder llenarse el bolsillo. Yo le digo siempre en mi caso, la persona que entra a buscarme a mí por mi centramiento, el papel del entrenador es educar, formar y también informarle. Es un docente, en otra docencia. Es educarlo al cliente cuando es no es no y cuando sí es sí. Pero yo tampoco más me puedo poner firme y decir, no, hoy vas a hacer esto. Muchas veces lo tengo que sentarme a escuchar. Mira, Santi, he tenido un día, hablando mal y pronto, perdón, en el crotch, he tenido un día de mierda. Listo, mira, a ver, ¿qué te ha pasado? Vení, vamos a charlar. Una vez que ya se ha calmado, listo, eh, mira, vamos a hacer esto y se lo olvida. Yo prefiero que haga pocas cosas, pero tenerlo conmigo, verlo cómo hace, cómo se siente y después de aquí se va con una sonrisa. Y al otro día viene, me dice, mira, Santi, ayer he tenido un mal día, perdóname hasta el otro. Tiene mucho que ver también ese feeling que uno tiene con el profe y voy a contar algo que me ha pasado ayer justamente entrenando con mi profe, que la amo, que he llegado de un día, desde las 7 de la mañana, 9 de la noche, extenuada, cansada. He llegado al gimnasio, me he sentado, le he mirado y le digo, no puedo más. Y ella me ha mirado y me ha dicho, sí puedes. Yo tampoco puedo. No, bueno, no podía más ella, pero ella siempre puede. Pero con esa mirada sola y demostrándome esa confianza que tiene en vos, y me he dicho, sí puedes. Y he podido. He podido porque he estado al lado mío, confiando en mí, apoyándome, escuchándome. Y eso es fundamental también, porque como yo digo, a mí el gimnasio me sirve como mi cable a tierra. Es mi escapatoria de mi vida, de mi vida entera. Yo pongo un pie en el gimnasio y me olvido del mundo. Y esa es la idea. Muchas veces las personas vienen muy aceleradas, ve cosas en la tele, ve cosas afuera, y yo quiero quedar como él, yo quiero hacer esto. Sí, bueno, eso es eso. Bueno, miren chicos, yo se lo hago bien simple, bien cosas, las claras. Esto es así. Vos, si no vienes, faltan todos los días. Jómez como animal, hablando normal pronto. Sí. No vas a poder llegar a esto. Y me mira, esto es mucha constancia, venir, charlemos, a ver qué objetivo tienes vos, yo te presento mi metodología. ¿Podemos llegar a esto? Sí, pero si vienen todos los días, sí. Sí. Si me descansa, como tienes que descansar. Si me comes, como vos me tienes que comer. Obviamente, recalco, yo no soy nutricionista. Sí, sí, sí. A mí me ha tocado muchas veces llevar gente a unos nutricionistas, sentarme y charlar nosotros tres. Nutricionista, entrenador y entrenador. Un trabajo interdisciplinar. Y los tres hemos charlado y queremos llegar a un solo objetivo, que esta persona mejore todos los días su calidad de vida. ¿Cómo? Pergúntale, che, ¿estás desayunando? Che, ¿qué estás comiendo? Che, ¿por qué llegas tarde? ¿Por qué no vienes a entrenar? Y de esa forma poder detenerlo un poquito más hacia vos, el alumno, que se sienta un poquito más protegido, más seguro. Obviamente, recalco otra cosa más. Yo no soy el padre ni tampoco la madre de eso. Claro, pero tener un seguimiento, un acompañamiento de que el alumno también se sienta de que es una pieza importante en todo el rompecabezas, ¿no? Claro, que yo les digo, chicos, miren, ustedes tienen muy cargada la cabeza, necesitan un psicólogo, vamos, yo lo acompaño. Bien. Si necesitan un nutricionista, vení, yo te busco y lo acompaño. No se me cae nada, pero poder decirle qué es lo que tiene que comer, no va. No, claro, porque no estás, claro. Por más que yo haya tenido conocimiento, haya leído, eso no nos quita hacer ni más ni menos. Comentarle, che, mira, yo tengo mi dieta, es lo que a mí, a lo que a mí me gusta. Claro, pero no es, no es para dos. Es lo que yo quería llegar a hacer esto. Yo no te puedo dar esto. Vení, va un nutricionista, che, pero yo quiero suplementarte. No, para, va un cardiólogo, vamos a hablar con tu médico de cabecera. Che, ¿qué recomienda él? Bueno, vamos a buscar un cardiólogo que esté especializado en suplementación. Listo, vamos. Che, mira, Santi, ya tenemos todo lo análisis, vamos a tu médico, vamos a entrar a los tres y charlamos. Clarito, clarito. Me ha tocado muchas veces, tendré muchos o pocos alumnos, yo prefiero ser sincero, ser honesto con mi trabajo. Yo no quiero cargar con una lesión, no quiero cargar que vaya, que diga, no, eso no me entreno bien, que esto, la gente habla y habla. Eso no puede cambiar. Sí, bueno, eso no es lo importante. Pero... Me encanta, Santi, la charla que hemos tenido, hemos cortado el entrenamiento, pero me parece que han sido temas interesantes que se han tocado, no nos acostumbramos a hablar tanto, pero no hemos tocado estos temas hasta aquí en el programa. Lamentablemente no nos alcanza más el tiempo, ni para elongar, ni para lo que sea, pero ustedes sepan que sus casas sí tienen que elongar, ya saben más o menos cómo hacer. No se hagan los onzos, elonguen. Te agradezco de corazón, Santi, por estar aquí, y muy instructivo lo que acabas de explicar y que todos tengan en cuenta que no es solo venir al gimnasio a hacer ejercicio, sino que hay que tener otras cuestiones para tener en cuenta, como lo nombraba Santi. Nosotros nos despedimos, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un programa muy interesante, pero bueno, nos esperamos como siempre los lunes, 18.30 por el Canal 14 de TIC. ¡Gracias!